... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Esa es la pelota, por favor. La pelota. Esa no sé quién es. Mirá que buena suerte. 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 Espalda, espalda, espalda. ¡No se cierren tanto! ¡Eso, abramos, abramos! ¡Acompañó, acompáñó, José, acompáñó! ¡No te vas a tomar todo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No te vas a tomar todo! ¡Bien, bien, bien! ¡Exacto, va acá! ¡Pero me voy a buscar a José! ¿Qué? ¡Pero me buscar a José! ¡No, yo ve! ¡Bien! 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 ¡Eso es el reto! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien, más! ¡No, más! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muito, bonito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Papalda, palda! ¡Se fue! ¡Sola, sola, sola! ¡Aca! 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 Muy buena, muy buena. 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 Muy buena, 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 muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Termina, Manny, termina. Termina, Manny. 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 Termina, Manny.